Ya se cansaron Ok Dicen Un saludo por fe Un saludo por fe Un brito por la raza por fe Así fueron para estudiar No, no, mira Levanten, levanten la raza que sacan por 10 Y vamos con esto venido Hoy nomás Vamos a música de banda Aguapando Chicos guapas Chicos reganes Dicen Y mi camino es de su vida 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 Que se escuche bien fuerte, dice No se oye Y más fuerte, dice No se ponga con dinero La calle un amor sincero Que vive en la pobreza Que vive en la pobreza